¿Cómo estás? No sé si podemos mejor hacer un cambio. Todo bien, perfecto. Bueno, pues la verdad es que les agradezco muchísimo estar aquí. Soy Jimena Caraza, soy la directora de la Casa de México. Queridos amigos de la Fundación Casa de México, quiero darles la bienvenida a una maravillosa exposición caudales de Rafael Lozano-Gemmer. Rafa, es un placer, te lo he dicho ya, creo que todos los días desde que llegaste, pero sí es un placer tenerte aquí. Es un artista que presumimos con gusto, que nos gusta tenerte, que además has revolucionado, porque hemos tenido artistas contemporáneos, pero creo que eres el que más ha hecho que nuestras salas tengan otro matiz. le quiero agradecer a Cuauhtémoc también enormemente, Cuauhtémoc es un ejemplo, una referencia. Estaba el otro día en una cena con una artista española maravillosa, joven, que ya tuvo una exposición privada en el Tate, y me decías que Cuauhtémoc es una referencia en el mundo del arte contemporáneo. Bueno, pues aquí lo tenemos con nosotros y te agradezco muchísimo todo el apoyo que siempre nos has dado. Y bueno, con motivo de esta apertura y la verdad que es un placer tener a Rafa con nosotros, les voy a echar poco rollo, como decimos en México, porque creo que lo mejor es oírlos a ellos, pero sí les quiero decir que estamos muy orgullosos que la Casa de México pueda atraer ese nivel de artistas, artistas que además son generosos, Rafa, porque lo más importante, la vida se puede ser exitoso, pero no siempre se es generoso. Y la parte de alma y la parte humana es muy importante. Y tú eres un hombre muy famoso, muy reconocido ya hoy, sí, créetela, pero lo más bonito de ti es tu alma. En serio. Y es algo, estuvimos con su pareja, con su novia, que no sé si está aquí con nosotros. Viene luego. Viene luego. Que también es una mujer maravillosa, pero eso es muy bonito. En este trabajo nos ha tocado tratar con gente de todo tipo. Y a veces los que se suben en un escalón se pierden, y en tu caso es un placer tenerte de invitado. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Esta sala está llena. Estamos todos con COVID así, que no se preocupen, porque tenemos todas las necesidades que se puede hacer para no contagiarnos. Y los dejo a ustedes, que es un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Jimena. Bienvenidos todos a Casa de México. En nuestro programa de exposiciones, el área cultural se encarga de las exposiciones de Casa de México. Y en nuestro programa cultural, pues, pretendemos mostrar la excelencia en el arte mexicano, de todos los tiempos, y tratamos de presentar siempre artistas que ya tengan algo de renombre, pero a la vez también presentar artistas jóvenes. Y en este equilibrio a veces difícil de conseguir. Para nosotros es un orgullo presentar a Rafael Lozano Gemmer, que es un artista que tiene piezas en las mejores colecciones de museos, de colecciones privadas, que ha hecho intervenciones en lugares públicos, en la frontera México-Estados Unidos, en la Tate, en Trafalgar Square, en todo el mundo. Y que hayas aceptado esta invitación de Casa de México, para nosotros es un orgullo, verdaderamente. Es la primera vez, por ejemplo, que la pantalla de Casa de México se convierte en una pieza artística. Este espacio público, que es la calle, la acera, interactúa con Casa de México por primera vez. Eso también es como... O sea, la primera vez, pero esperemos que no sea la última. La escalera de Casa de México, que es un aparador maravilloso, que hemos ido descubriendo con el tiempo cómo se puede sacar provecho de ese lugar. Pues ahora tapamos la entrada a la vista para que a la hora de entrar se descubra esta pieza maravillosa de 1984 de George Orwell, el momento en el que decide que se acaba toda la privacidad, que estamos vigilados, que es otro de los temas que has tratado y explorado en tus obras. Y finalmente la exposición Caudales, que tiene una reflexión sobre escritores de todos los tiempos y de todos los lugares, que además tenemos un plus porque iban a hacer ocho obras y hoy en la mañana instalamos otra que tiene que ver con las hormonas, que es una joya, por favor no dejen de ver la exposición, que habla de las hormonas y cómo vas creciendo y produciendo diferentes hormonas a lo largo de la vida. Autores como Stuart Hall, Julio Cortázar, Sánchez, Ramón Lul, o sea que son un abanico de una constelación de escritores de todos los tiempos y todas las geografías, están representados en estas obras que interactúan con el público y yo creo que nunca nos dejas de sorprender con tus obras. Entonces, bienvenido y adelante, por favor, vamos a dejar aquí a ustedes Cuauhtémoc. Cuauhtémoc Medina, todo el mundo, bueno, los que no lo conocen, él es curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, pero ha sido curador de Manifesta, de la Bienal de Shanghái, de muchísimas exposiciones, pero además ha sido un referente para apoyar a artistas jóvenes en México, es de los que no se pierde una exposición por pequeña que sea, un espacio por pequeño que sea, siempre está atento y muy generoso también con su conocimiento y con el apoyo a todos los demás. Entonces, bienvenido Cuauhtémoc, adelante. Bueno, yo debo decir que cuando Susana nos planteó la iniciativa de inventar un proyecto con Rafael en Casa México, se plantearon dos desafíos muy importantes. Uno es que yo estoy acostumbrado y creo que Rafael está acostumbrado a hacer exhibiciones en espacios museísticos bastante grandes y con esta convención de que se trata de la emulación de grandes salones y por supuesto la estructura de Casa México es el de una una casa bellísima, pero no tiene la característica de ser la de una serie de salones de baile, no es la forma versallesca de que le gusta a Rafael intervenir, ni la plaza pública. Y luego la segunda circunstancia de esta exposición es que quienes se han asomado y ustedes lo acaban de hacer, aunque sea en esta recopilación, en el demo interminable que tiene Rafael detrás nuestro, pues este es un artista que como la máquina imaginada por Raimundo Lul es una diversidad casi incontable de en grandes temas, plataformas y por tanto la posibilidad de perderse y tratar de encontrar alguna clase de curso es muy amplia. Les voy a confesar, presumir y establecer la queja de que esta exposición que creo que le hemos dado más vueltas, por lo menos yo, a lo mejor trabajela así, pero tuvimos una variedad de posibilidades, opciones y estuvo regresando, viniendo, luego Susana tratando de controlarnos metió mano, eso aumentó el número de loops y al final lo que estaba pensando en mi serie pasado es que a veces curar tiene que ver más con tratar de detener un proceso que echarlo a andar. Entonces, finalmente esto acentó, como van a ver, en el modo en que esta exposición Caudales por un lado está explorando una vena o una línea de engranes en el trabajo de Lozano Gemer y su equipo, que ha estado girando en torno de uno de los elementos más característicos de lo que ahora es nuestra forma de existencia digital, el hecho de que estamos ya en una situación donde el paisaje de la artificialidad es código que en realidad estamos atravesados, rodeados, observados por una forma distinta de comportamiento de la escritura, por el modo en que la escritura está construyendo el espacio social de una manera viva e interactiva y donde además el texto, como en el momento comentábamos, está sobre todo ahora definido por el hecho de nunca adquirir permanencia, de ser exactamente el opuesto de la búsqueda del texto de la tradición, la búsqueda del texto del establecimiento definitivo de una palabra para que no tuviera movilidad. Entonces, el hecho de que lo que van a ver por un lado es una serie de obras desde la calle que comentan sobre esta circunstancia histórica y social, el hecho de que somos ahora cuerpos observados constantemente por códigos que interactuamos con un campo permanentemente cambiante de texturas y textualidades y que por tanto estamos atravesados por el lenguaje de una forma que es lumínica, eléctrica y material. Y por otra parte, en una segunda línea está el hecho de que esa estructura toda tiene que ver con haber generado una sociedad de la vigilancia. Es otro elemento en donde la naturaleza de las interfaces con las que interactuamos es estar organizadas en torno a vigilar qué hacen estos cuerpos y frecuentemente qué hacen estas mentes y qué implica la posibilidad de que ellas salgan del código en el sentido muy amplio que el código está involucrado. Entonces, acabamos definiendo una trayectoria en donde Rafael y Antimodular retrabajaron una serie de obras de los últimos años que están definidas por estar produciendo o trabajando en torno a textos generativos y que en su casi totalidad o han sido transformadas para operar en esta situación de salón que es el edificio de Casa México o de plano son obras que nunca se han presentado. O sea, hay un momento en que cuando finalmente apareció el modo de encontrar una espiral que plantear en este lugar lo que sucedió es que en los engranes empezaron a acomodarse también dos proyectos que por lo visto Rafael estaba ya pensando materializar y que con un poco de osadía falta de mesura y prisa tuvo tiempo para esta exposición inexplicablemente me sigue siendo un poco inexplicable como dos cosas que no tenían ninguna posibilidad de existencia el año pasado de pronto están aquí enfrente de nosotros se nos están convirtiendo en un productor chino indudablemente pero entonces lo que Caudales está presentando como Susana planteó es obras que están refiriendo o y aquí voy a plantearlo de esta manera aunque haya una evocación al uso de la textualidad de algunos escritores es decir al uso del cuerpo textual es interesante que ese sea el término que usamos del corpus de una serie de autores para efectos de generar una posibilidad de idea generativa y de dispositivo la mayor parte de ellos involucrado en una cierta relación o con nuestra presencia física o con nuestra suposición de movimiento en el interno de la representación de la pantalla por otra parte en la constante interacción con la vigilancia y con un mundo construido del bombardeo de textos que son que las imágenes ya dejaron de ser imágenes ya son fundamentalmente textos dispositivos de textos entonces hay estos caudales en el sentido ordinario de la palabra de inundación textual inundación de código pero también y esto es un mérito que no fue nuestro sino del lenguaje cuando finalmente encontramos cómo nombrar el lugar donde estábamos colocando la exhibición nos vino a ayudar la tropelía que es la historia de la lengua porque la palabra caudal tiene la peculiaridad de que sugiere dos etimologías no tiene una etimología única por un lado hacia la noción de capital y por otro lado a la noción de líquido está conectado en el sentido de que por supuesto para las sociedades agrarias más antiguas la riqueza consistía en la posesión de las aguas o sea el tener agua era la riqueza en la tierra por supuesto ustedes pueden comer paletadas de tierra no tienen ninguna utilidad y luego el hecho de que esto además esté detrás de nuestra noción de la liquidez del hecho de que lo que el código es en realidad el capital y además como van a ver en una obra en particular que es Todas las aguas eso se conecta con el hecho de que de nuevo la inscripción de la marca y el poder de la propiedad sobre el agua es uno de los nuevos frentes de acumulación todo eso por supuesto y eso creo que es una marca de trabajo de los Annogemer dentro de una estructura tanto visual como espacial como auditiva enmarcada por una oscilación entre la conciencia y la seducción que es algo muy específico de la obra de Rafael los Annogemer que negocia a dos bandas en un territorio crítico y en un territorio de absorción eso no necesariamente es la norma es más bien la forma disidente en que él trabaja enseña engaña y atrae e instruye lo cual no deja de ser una condición muy peculiar entonces yo debo decir con un poco de inmodestia que yo acabé sorprendido de qué coherente nos quedó hubo que dar dos palos en algún momento para abullentar dos obras que no venía el caso que a fuerzas querían meter aquí los compañeros pero sí hay algo en donde a mí me ha sorprendido mucho la sensación de van a ver ustedes son los que van a juzgar la sensación poligonal que tiene este recorrido en una situación relativamente pequeña el hecho de que no se ve estrecha a pesar de que hay mucho pero por supuesto es que me imagino que en realidad es más fácil acumular abismos que acumular objetos en una sala entonces bueno ahí espero que lo puedan lo puedan lo puedan disfrutar Rafa muchas gracias tú que nos puedes platicar de este proceso y y no de cómo se inserta en esto esta exposición claro que sí lo voy a lo voy a hacer con unas ilustraciones adelante un placer estar aquí en Madrid yo soy un artista mexicano que vive en Canadá viví 18 años en Madrid y es una ciudad que yo amo intensamente muchas gracias Casa de México por invitarme a hacer esta exposición Cuauhtémoc por hacer un trabajo maravilloso en la curaduría la presentación que voy a hacer va a ser breve mostrar mucha ilustración de obras anteriores no hablando de las que están aquí sino de obras anteriores y recientes que tienen que ver con la idea de caudal la idea de las digamos las esferas digitales y el control y luego creo que vamos a poder tener una conversación entonces para empezar si puedes bajar las luces por completo gracias comienzo diciendo que yo trabajo en un estudio con 20 personas de 7 países en Montreal en Canadá la mitad de nosotros somos artistas perdón somos científicos o programadores yo mismo tengo una carrera en química y la otra mitad son arquitectos diseñadores o artistas y el estudio funciona casi como artes escénicas yo soy el director pero nosotros damos crédito a cada uno de los colaboradores en hacer estas grandes producciones la mayoría de mi trabajo está en espacio público yo me he especializado en hacer obras por ejemplo para la inauguración aquí en España del museo Arteum en Vitoria Gasteiz he hecho muchas obras en espacio público pero desde hace unos 15 años trabajo también con galerías y hago obras pues que son de un tamaño un poco más coleccionable comienzo diciendo que en los años 90 yo estaba interesado en hacer tangibles los datos ya desde un momento temprano yo lo que quería era representar estos textos que sucedían en internet en este caso en un chat que se llamaba IRC que es un chat digamos de los primeros que había online en una pieza que se proyectaba sobre las sombras de los transeúntes en la Bienal de Media y Arquitectura de Gras esta idea es la insistencia de que el trabajo que yo quiero hacer es un trabajo que sea una experiencia compartida es decir que cuando tenemos nuestros ordenadores nuestros teléfonos estamos encerrados en una especie de círculo vicioso un horóvulus no estamos abiertos y para mí sobre todo porque tengo tres hijos de 14, 15 y 17 años estar pegado a esta pantalla es una condición bueno por un lado trágica pero también inevitable aquí en España el español promedio ve 8 horas de pantalla diaria entre teléfono internet y televisión entonces ¿cómo somos si no fuera por estas pantallas? no lo sabemos entonces para mí la tecnología es como una extensión de nosotros mismos la idea de McLuhan de segunda piel pero también es algo inevitable es decir para mí es normal es natural que los artistas de hoy intenten hablar con las estructuras y con las tecnologías que nos hacen quienes somos entonces muchas de las obras con las que yo he trabajado son obras que están basadas en tradiciones experimentales a mí no me gusta referirme a mis obras como algo novedoso algo original algo futurista sino precisamente como algo que está anclado en siglos de experimentación muchas veces con referencias a latinoamérica por ejemplo esta obra se llama 33 preguntas por minuto y es una obra que pregunta 55 mil millones de preguntas diferentes que son gramaticalmente correctas te pregunta por ejemplo ¿cuándo sangraremos de una forma ordenada? y cuando ya te hace esta pregunta no la vuelve a repetir y creo que se va a tardar 3 mil años en volver a repetirla la posibilidad de este tipo de absurdo como una especie de exquisite corpse cadáver exquisito que vas creando una poesía digital y este tipo de proyectos con el texto como algo generativo es parte de lo que presento aquí la idea de que una obra de arte es por un lado una fuente que está en constante de venir no tiene un comienzo o un fin pero lo más importante es que es irrepetible que lo que tú estás viendo en esta pantalla no sea un bucle un loop sino que sea algo que esté constantemente sorprendiendo incluso al mismo artista muchos de los usos que hemos hecho en el estudio de texto son por ejemplo un ataque un poco más guerrillero este es un proyector de 100 mil lumens puesto sobre un camión con un generador de diésel y íbamos por toda una ciudad austríaca de Linz y proyectábamos estas letras gigantescas las fotografiábamos antes de que llegara la policía y ahora tengo unos enormes unos enormes trípticos que se llaman mil usos tópicos en inglés Thousand Platitudes que son unos textos escritos con la ciudad pero realmente es algo que se hizo no con Photoshop sino una intervención sobre iglesias castillos contaminación etcétera les cuento que el trabajo que a mí más me interesa tiene que ver con lo que creo que Cuauhtémoc que está muy has expresado tu preocupación de que yo romantizo a México no es cierto yo al vivir en Canadá para mí México es absolutamente el lugar más vibrante ahora mismo en arte contemporáneo pero no solo en creadores sino en pensadores en instituciones y en público que es lo más que yo más extraño de México pero yo lo que hago es romantizo y tomo por ejemplo a estos que son los estridentistas mexicanos que fueron los poetas pioneros de la radiodifusión en México es decir las tradiciones de interacción de la tecnología y cultura en el país van muy arraigadas y lo que hicieron estos poetas es trajeron la radiodifusión porque para ellos esta nueva tecnología de la emanación de ondas electromagnéticas iba a ayudarles a dar sus manifiestos y de hecho hicieron el manifiesto del hombre antena creían que amplificar la voz del poeta iba a resolver una modernidad que obviamente algo que no sucedió sino muy al contrario pero una en particular era esta pieza del magnaboz de Javier Icaza que hablaba sobre una nueva tecnología que es este enorme bocina este enorme altavoz encima del popocatépetl a través del cual los intelectuales iban a poder hablar y amplificar su voz y con motivo del 40 aniversario de la masacre estudiantil de Tlatelolco la UNAM me invitó a hacer un memorial para recordar lo que ahí sucedió si ustedes no conocen la historia dependiendo de con quien hablas unos 300 estudiantes fueron asesinados en la plaza de Tlatelolco y los medios pues hasta cierto punto fueron cómplices es decir no reportaron esta masacre se limpió la sangre y 10 días después comenzaron las olimpiadas en México pero ahora con la UNAM justamente se están haciendo este tipo de reflexiones sobre cómo recordar un evento de este modo entonces para la pieza voz alta estamos utilizando un megáfono un megáfono que es justo parecido al que se usaban en las protestas se usa en las protestas localizado justo en el lugar de la masacre que convertía tu voz en luz entonces esto es como funciona bueno mi comentario es acerca de la represión que vivimos en este momento los mártires todas aquellas personas que lucharon que vieron por el futuro pues muchas veces los dejamos en el olvido o solo recordamos y según ella habla su voz golpea a la antigua Secretaría de Relaciones Exteriores y de ahí sale de otros tres cañones de luz que se entellean la luz se veía dependiendo de condiciones atmosféricas a 15 kilómetros a la redonda y estos claves morses que eran las voces de la gente que llegaba bueno pues penetraban el espacio urbano amplificaban su voz y este durante varias semanas personas como esta señora que es una una de las supervivientes de la masacre venían y hablaban hablaban sobre lo que sucedió en 68 y también tenías de todo estudiantes vecinos una persona vino y dijo mi nombre es tal y tal estoy aquí para decir que yo soy el hijo de uno de los soldados que cometió la masacre y yo he vivido con culpabilidad toda mi vida y estoy aquí para decir que soy una nueva generación es cosas que según las escuchas todas las personas podían hablar sin censura y sin moderación tuvimos por ejemplo otro señor que decía mi nombre es tal y tal y estoy aquí porque soy bombero y yo me hice bombero para proteger a la gente no para hacer lo que los gobiernos nos piden que es poner anilina colorante en los tanques de agua para rociar a los que protestan y que sean identificables entonces y así sucesivamente uno tras otro las voces que se alzan desde la plancha y que golpeaban a este edificio en antaño con el poder político y una cosa que a mí me parecía muy importante era la idea de que la pieza está fuera de control casi todas las obras que yo hago no, perdón todas las obras que yo hago están fuera de mi control para mí es una fundamental idea del proceso democrático de la posible inclusión de una participación de autorrepresentación que nadie te diga qué decir o no decir y esto ha sido un éxito en las obras porque al final estas son plataformas cívicas de poder interactuar con una con una historia la pieza funcionó y lo que sucedió a través de los días es que también convertíamos la voz del público en radio FM radio UNAM 96.1 FM sintonizaba en tiempo real todo lo que la gente estaba diciendo en el micrófono de tal modo que si tú estabas en México y veías desde tu escuela o desde tu trabajo o desde el coche unas luces centellando podías sintonizar 96.1 FM y escuchar en vivo lo que las luces estaban diciendo entonces era una intervención no solamente en el espacio público sino también en el espacio público radioeléctrico ¿no? interferir en los medios ya que los mismos no fueron útiles cuando había que alzar la voz ahora como era un proyecto de radio no era posible tener una situación en donde la gente donde hubiera silencio entonces cuando no había gente en la plancha que fue rara vez teníamos grabaciones de artistas intelectuales estudiantes de la época para escuchar sus voces y tener este contexto histórico de la obra es decir que el archivo fuera utilizado como un elemento más de la obra y poder recordar a todos los que perdimos la obra a ver les muestro lo del radio desde la matanza de pueblo y estudiantes indefensos perpetrada en Tatelolco octubre 2 1968 y los culpables no han sido castigados todo el sistema judicial mexicano es visto por la ciudadanía según todas las encuestas como algo ajeno y contrario a ella ahí están las matanzas del 10 de junio de 1971 de Acteal de Aguas Blancas entre muchas otras donde no se ha hecho justicia Carlos Fuentes decía que México antes exportaba utopía exportaba utopía y ahora exportamos apocalipsis y es cierto o sea cuando tú veas el trabajo por ejemplo de la gran Teresa Margolles o cuando ves el trabajo pues de cierta violencia estética que proviene de nuestras ciudades o cuando ves un trabajo crítico de intervención política hay quien piensa que esto es con una especie de vocación perversa o como como una especie de cinismo para mí es optimismo o sea para mí ver un trabajo que habla sobre las realidades de disparidad económica de violencia de machismo etcétera son mensajes universales no son solo de México entonces este tipo de obra para mí es lo que lo que verdaderamente hace que el arte tenga una función social ahora no todo lo que se presentaba en voz alta eran reclamos o gente llorando etcétera había hubo también propuestas de matrimonio y raperos y poetas y gente que cantaba y obviamente pues esto es lo que uno quiere no tener una diversidad de que la voz se vuelva tangible que también es mucho de lo que tiene caudales esta idea de hacerlo de hacerlo tangible voy a saltar este proyecto y les cuento rápidamente sobre el nigromante nosotros los ateos necesitamos santos entonces este enorme político y poeta mexicano Ignacio Ramírez que fue el que entre muchas otras cosas dijo que Dios no existe que los seres de la naturaleza emergen por sus propios medios y dijo esto 20 años antes que Darwin y 50 antes que Nietzsche se le llamó el nigromante porque este señor era Satanás y él adoptó el apodo entonces yo he estado estudiando el nigromante con una amiga Jesúsa Rodríguez y ella estuvo en contacto con los familiares y nos interesamos por la figura de cómo activar la figura del nigromante y nos dieron la máscara mortuoria del nigromante y Jesúsa me preguntó si podíamos hacer una pieza para actualizar esta esta voz darle voz al nigromante entonces en San Miguel de Allende que es la ciudad natal del nigromante en la casa donde él nació te invitamos a ver la máscara mortuoria del nigromante entonces tú llegas a la casa que bueno ahorita la ven más o menos en ruinas ahorita está un poquito mejor y llegas a a una sala en donde se encuentra la máscara mortuoria acelerar un poquito cuando tú llegas está iluminada en blanco entonces la ves y cuando te acercas lo suficiente para verla la máscara se despierta los muertos no hablan y te dice los muertos no hablan y luego te dice espera también se puede matar a los muertos y luego te dice una de 300 cosas que tenemos este es el actor Damián Alcázar le temes a la muerte o a tu muerte y luego te hace una pregunta y cuando te hace la pregunta él desaparece y apareces tú y ahí estoy contestando a mi muerte digo que le tengo miedo a ambas a mi muerte y a la muerte en general y ya que contestas la computadora lo sabe y vuelve a iluminarse cada persona que entra tiene diferentes preguntas y diferentes contestaciones entre otras cosas el negromante Ignacio Ramírez abogaba porque las mujeres pudieran votar fue el primer el que escribió los primeros libros de texto fue el que expropió iglesias para hacer escuelas públicas entonces para nosotros era interesante y sobre todo porque tenía sentido el humor y la familia también que fuera como una especie de oráculo que te contara ciertas cosas una de las preguntas que a mi más me gusta es cuando te pregunta oye ¿y tú eres corrupto? este interés por hacer tangible la voz el texto pues me lleva a las volutas casi todas las culturas incluida la española o en este caso Lulio tiene esta tradición de representar lo que llamaban las banderolas las volutas cuando uno habla uno genera una turbulencia en el aire y decía Charles Babbage en el siglo XIX el inventor de la computadora que esas moléculas se mueven en la atmósfera y que si algún día tuviéramos una computadora lo suficientemente sofisticada podríamos rebobinar regresar el movimiento de las partículas de aire para recrear las voces de toda la gente del pasado para Charles Babbage la atmósfera era una inmensa biblioteca con las grabaciones de todo lo que se ha dicho en la historia para Charles Babbage por ejemplo podrías escuchar a tu madre que acaba de morir o podrías encontrar las voces de lenguas que se habían extinguido o en un momento de este libro de 1837 The Ninth Bridgewater Treatise dice Charles Babbage vamos a encontrar evidencia de injusticia y habla por ejemplo sobre los los slave owners los los esclavistas que están asesinando haciendo algo terrible pero que todo lo que están haciendo se está grabando en la atmósfera y que algún día iba a llegar la justicia entonces esta idea de cómo ver cómo seguir el movimiento de las partículas es algo que nos interesa mucho en el estudio entonces con la universidad de NYU Auburn y Georgia Tech inventamos un sistema de tomografía láser para poder hacer como si fueran rebanadas de pan las densidades de la voz según sale y lo que hicimos es la juntamos en este video que están viendo aquí son las densidades hechas con el láser para ver cuál es la forma de este vocablo y luego usando una cosa que se llama fotogrametría juntamos todo eso y lo hicimos una escultura en tres dimensiones entonces esto es una impresión tridimensional de un globo de diálogo lo que en inglés se llama un speech bubble entonces es una esta es la forma de la palabra según sale de tu hálito en español tenemos esta palabra el hálito no existe en inglés y a veces miento y digo que esta primera palabra fue fuck porque me gusta mucho que sea como un proyectil que lo puedes lanzar que tu forma sea del tamaño de tu mano la misma persona diciendo la misma cosa dos segundos después es total y absolutamente diferente y esto es lo bello de lo irrepetible que decía Prigoguine y la primera frase completa decía que yo decía que esto era fuck pero no es es la palabra francesa oh porque lo primero que publicamos que imprimimos es oh clair de la lune y este es el tiempo o sea aquí va la voz aquí va la boca y aquí es oh clair de la lune entonces es como una forma de hacer tangible esa y ahora lo estamos haciendo en grande cuando yo recibí estos objetos les llamé a mis galerías y les dije ya soy escultor pero la realidad es que yo nunca toqué estos objetos estamos haciendo uno para homenajear R. Murray Schaefer que fue un compositor que acaba de fallecer canadiense que es como John Cage de Canadá que inventó la palabra paisaje sonoro y es una de estas personas que creen en la escucha profunda de Pauline L. Leveros y esta pieza se llama Listen to the World Escucha al Mundo y esta es un obsequio de México a Canadá por motivo del 150 aniversario de la confederación entonces esta va a estar en la Galería Nacional de Canadá en Ottawa rápidamente poesía yo soy un artista parasitario yo no trabajo de ideas originales yo soy un derivado de lo que leo y de lo que escucho e intento siempre ser catalizado por literatura por poesía por filosofía y robar ideas o de alguna forma hacer tangibles algunas ideas por ejemplo esta pieza que se llama Nombras el agua viene de un poema de Octavio Paz y de hecho se trata de una fuente que escribe los poemas de Octavio Paz con agua entonces esto es vapor de agua atomizada por atomizadores ultrasonicos obviamente aquí la ven en inglés porque esto estaba en Suiza pero existe en español y escribe justamente muchas cosas de Octavio Paz entre las cuales por ejemplo está esta que dice que la poesía se convierte en habla y esa habla se convierte en la atmósfera y luego respiramos a la poesía esta idea de que como hacemos algo efímero con una en este caso una fuente que representa las obras de nuestro gran poeta entonces es un proceso muy lento y aquí también otra serie de textos escritos con vapor esta vez es un reconocimiento de voz entonces lo que tú le digas a la computadora la computadora lo escucha y escribe como en una especie de nube de vapor frío lo que tú le vayas diciendo invitamos a la gente a decir lo que quiere que desaparezca entonces la gente escribe bueno de todo desde la pobreza quiere que desaparezca el odio la guerra la adicción la pobreza etcétera y y la pieza por ejemplo Brian Eno quiere que desaparezca ahorita dice Pico pero lo que él quiere que desaparezca es el tax evasion la evasión de impuestos el texto este que les decía de Charles Babbage lo adquirí en una subasta y la primera edición la exhibo al lado de una serie de nanopanfletos hechos en la universidad de Cornell que de 150 átomos de grosor de átomos de oro de oro puro está escrito el libro ahí adentro en este en este pequeñísimo recipiente tienes los dos millones de panfletos de oro y lo que hago es justo antes de inaugurar la exposición tomo 10 mil de estos panfletos me los pongo en la mano y voy al sistema de aire acondicionado y los suelto al aire para que la gente que venga a la exposición se meta el oro el libro entero en el cuerpo y la primera vez que hice esto fue para la Bienal de Nanotecnología de la Universidad Cornell no me dieron permiso por imbécil pedí permiso ahora ya no pido permiso porque el oro es totalmente bioinerte lo fumamos nos lo comemos el oro no tiene ningún tipo de problema y menos en esas cantidades pero la idea y esto no tengo una diapo de eso pero también tenemos microscopía electrónica para mostrarle a la gente que esto es real porque podría ser una ficción pero si lo hicimos ya casi termino también con esta idea de cómo cómo creamos el sonido está esta pieza que muestra endoscopía estamos viendo los vocal folds las cuerdas bucales es una imagen que por algún motivo le preocupa a la gente a mí me parece formidable es como una especie de orquídea que tenemos todos fue muy chistoso porque esta pieza contraté a seis actores de diferentes géneros y razas y edades y vinieron todos al casting con sus fotos muy guapos y les decía a mí no me importa nada eso yo voy adentro y esta pieza bueno pues es exactamente cómo hacemos vibrar con estas cuerdas bucales el aire por último mostrarles una pieza que hice a través de la frontera el del paso y ciudad juárez todavía durante trump hay muchos artistas que admiro que van a la frontera de los estados unidos y méxico y hacen obras que de alguna forma son oportunistas con la situación porque estás ante artistas que llegan hacen algo se toman la foto y desaparecen sin dejar un legado yo quería hacer algo diferente yo tenía una serie de ideas sobre qué hacer pero hice ocho viajes a la región y me apliqué mucho a escuchar qué es lo que ellos querían y ellos me refiero a comunidades amplias de artistas y de activistas en ambos lados de la frontera y lo que ellos querían es no hablar sobre la barda el border la pared lo que ellos justo querían era decir o subrayar que hay ligas que hay entrelazamientos entre las dos comunidades que son comunidades hermanas que existían como una ciudad 100 años antes de que llegara a Estados Unidos y que el 70% de la población tiene familiares en el otro lado entonces lo que querían era crear una atmósfera de compartir para escucharse unos a otros por temor igual allá ¿tiene familiares aquí? sí ya tengo bastantes familiares ¿y si viene seguido por acá? por el temor a Guadalmar lo que pasó yo tengo a mi madre y a mi hermano allá años sin verlos por el motivo de pasar acá no puede venir o por temor a lo que ha estado sucediendo ellos también por eso no vienen por temor así es y nos comunicamos por teléfono de la única manera pero sé que están bien gracias a Dios extraño mucho la comida de Juárez eso sí es mi favorita y les cuento entonces que la gente no podía verse pero tenían una perilla entonces tú girabas esta perilla y según lo hacías las luces escaneaban el horizonte del otro país y cuando mis luces y tus luces se entrecruzaban en el aire se abría un canal bidireccional para hablar con la persona y si no te gustaba lo que estaba diciendo la persona desintonizabas a este y te ibas a otro para escuchar a otro porque es un proyecto para escuchar no para lanzar tu voz como en voz alta que era la idea de amplificar era de lanzar la escucha y poder hacer esto a través de una frontera tan delicada era un proyecto muy bipolar fue un proyecto muy bipolar en el sentido de que mucha gente pues está separada hay una violencia racista brutal hay problemas de refugiados es una zona muy conflictiva y problemática sin embargo también es una zona que tiene muchísimo que ofrecer a todos los niveles a niveles de poesía de historia tuvimos por ejemplo un evento con raperas estaban las adalitas fronterizas en el paso y este espérame y batallones femeninos en México teníamos todo tipo de actividades en esta a través de la frontera con la idea de que la frontera no fuera una división sino un lugar de encuentro como diría Ronald Raer el proyecto el proyecto el proyecto duró un par de semanas y decenas de miles de personas vinieron para hablar entre ellos pues por ejemplo militares de Estados Unidos que lucharon en la guerra de Vietnam y que han sido deportados a México o el alcalde de El Paso que es un republicano y que se levantó en contra de Trump cuando Trump dijo que ahora que había esta barda que El Paso era la ciudad más segura y el alcalde dijo no, nosotros hemos sido los más seguros los últimos 30 años y eso es gracias a nuestra relación con México fraternal histórica económica medioambiental entonces eso eso es formidable no sientes como que hay ciertos personajes en la zona y que la historia que recibimos de la frontera de México y Estados Unidos no es fidedigna de que hay mucho que tiene la gente de la zona por decir tuvimos por ejemplo comunidades Raramuri Sendé Tigua que vinieron también y hablaron en sus lenguas indígenas es decir cómo hacer que un proyecto de voz se convierta en un proyecto de plataforma de autorrepresentación mucho 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 me sorprendió que la mitad del tiempo la gente se cantaba y eran serenatas y había mucha gente ligando oye cómo te llamas y tal y tal o cuántos años tienes tengo 20 y entonces todas las amigas ay pues ella tiene 20 también y entonces intercámbiate un Facebook etcétera este tipo de cosas también sucedieron mucho este es el en fin el caso es que este es un proyecto que no por lo que yo hice sino por la forma en la que la gente utilizó la plataforma que yo creo que que hay una cierta esperanza para este tipo de trabajo hablaba sobre el legado el legado de este proyecto es bueno hay mucho no puedo hablar sobre todo pero lo más interesante yo creo es todo esto está financiado por un sistema filantrópico son fundaciones en México y en Estados Unidos porque yo no quería poner ningún tipo de apoyo gubernamental ni tampoco anuncios digamos de comerciales entonces pero parte de ese presupuesto lo dedicamos para hacer una beca para apoyo de artistas locales para que pudieran ellos hacer sus propias obras a futuro y esta beca ya va en su segundo año y la voy a seguir manteniendo en cuanto pueda la idea es yo en mi vida he visto arte tan importante como el que se hace en la frontera arte como el del colectivo puro borde que son muralistas si quieres pero son gente que trabaja por ejemplo con la llegada de los refugiados que han tenido experiencias verdaderamente brutales y que a través del arte desde wayfinding ¿cómo se dice wayfinding? bueno desde formas de señalización hasta formas de geolocalización es gente comprometida sientes que la frontera de México y Estados Unidos en particular esta es la región urbana más grande binacional del hemisferio occidental de que lo que tú estás viendo esas tensiones ahí son las que vamos a tener todos y cada vez más ¿por qué? porque se está incrementando la diversidad perdón la intensificación de la violencia económica porque el planeta está en un momento de extinción de carestía de agua todo lo que ya sabemos se viene y se viene grande entonces para mí trabajar en la frontera también tiene su cosa local pero también tiene su parte global porque estas son las placas tectónicas de un tipo de violencia económico en fin y hay mucho que decir pero vamos a quitar luego también la última cosa que les enseño es una cosa que vamos a hacer a futuro durante muchos años se conoce que si tú tomas starch perdón almidón almidón y jabón y le pones helio a esto que puedes crear nubes que flotan y normalmente son anuncios logotipos etc entonces lo que nosotros vamos a hacer es estamos desarrollando un sistema mecanizado de 44 de estos de estas nubes y vamos a escribir poesía con con estas nubes que van a flotar sobre Londres y la poesía no es nada más Wordsworth o algo así sino vamos a encargar a poetas y raperos jóvenes para que sean ellos los que digamos los que lancen esto es totalmente es decir estas nubes duran pueden viajar hasta dos kilómetros dependiendo de las condiciones climatológicas y este y es pues este deseo de una vez más de cómo ocupar el espacio hay una tradición muy grande de sky art de arte de los cielos entre los que está el español Iturralde este o Otopin y me quiero sumar cómo hacer para que el cielo también sea un escenario o un lienzo para hacer este tipo de producción entonces bueno este es un proyecto a futuro es espuma es agua almidón almidón y este y jabón pero helio helio para que se eleven y que para entonces esa es mi presentación ya gracias gracias yo te agradezco mucho por hacer esto creo que hay que si hay que aprovecharte si alguien tiene alguna pregunta porque realmente es un placer y me encantaría ver si se han investido en un cocinio algún tema de opinar y también dar las gracias a Diana Cuellas que está aquí con nosotros que está en el equipo de pintura y quien ha sido también muy importante para la obra para que tú obres en la casa no sé si alguien tenga alguna alguna pregunta tenemos sola hasta punto o sea está hasta allá hay más gente sentados allá y parados allá hasta allá que bien entonces alguien tendrá alguna algún interés alguna a ver chicos es España alguien que se aviente por favor ahí a ver una mexicana por lo menos Rafa felicidades ha sido un honor poder trabajar contigo y con tu equipo maravilloso quería contar un poquito de la obra que vas a tener en una próxima exposición acá en el Reina Sofía que bueno en general de tu proyecto de memoriales de no sé a ver si nos puedes contar un poquito porque para que la gente se emocione y vaya a verla claro que sí el MOAC es propietario de una obra que hice en el 2015 que se llama nivel de confianza y es una obra que surgió a partir de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala en Guerrero yo vivo en Montreal con una serie de privilegios de las que yo yo admito que soy parte del problema pero al mismo tiempo cuando tú escuchas que según todos los estudios forenses la desaparición de estos estudiantes no está clara y que las comunidades los supervivientes las familias de estos muchachos los están buscando y los están buscando encarecidamente en el estudio nosotros trabajamos muchas veces con sistemas de reconocimiento facial que nos permiten identificar los rostros entonces lo que hicimos es entrenamos el sistema de reconocimiento facial con las caras de los 43 estudiantes y cuando tú te presentas enfrente de la obra que es como una pantalla un espejo digamos hacemos un análisis de tus rasgos faciales que tan lejos están tus ojos de tu boca etcétera y te comparamos con los 43 normalistas y encontramos a con cuál te pareces más te dice el sistema usted se parece a Martín Getsemani García pero el nivel de confianza del algoritmo es sólo 17% resultado estudiante no encontrado y la idea es que esta es una obra que no es una obra de arte es más como una campaña para mantener pública la búsqueda de estos muchachos porque una vez más no sabemos dónde están sus restos no sabemos nada entonces por un lado es eso por otro esa misma obra cuando digo que el Moac es propietario de la pieza en realidad lo que estamos haciendo es esta es una pieza que cuando se exhibe o cuando se adquiere todos los ¿cómo se dice? perdón que estoy tan las utilidades o ganancias todas las ganancias de este proyecto van a la comunidad entonces se han mandado ya bastante dinero para apoyarlos en sus caravanas con los abogados con los estudios forenses que ellos han hecho y la idea es de que pues de generar un poco de por un lado de atención de empatía de mantener esta búsqueda viva por otro de apoyar a las familias y la última cosa sobre este proyecto es que es open source o sea está totalmente abierto en código lo puedes bajar gratuitamente desde mi sitio web y la idea es cuando yo presenté este proyecto en Canadá la CBC que es la televisión canadiense nacional me preguntaron oye Rafael pero el problema la situación en México está muy difícil y yo les dije sí pero este mismo software este mismo programa lo estamos reutilizando ahora con programadores indígenas que están haciendo una versión no para buscar a los 43 normalistas sino para buscar a las más de 10 mil mujeres indígenas que han desaparecido en los últimos 10 años como para decir a ver espérense o sea detrás de cada país tenemos nuestras búsquedas entonces y eso lo vas a presentar en el Reina Sofía eso lo vamos a presentar en el Reina Sofía como una exposición de la creo que es una colección de ustedes ¿no? no 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 si se llama es de Solenaro es una exposición donde participamos ah girográfico ya esto sí pero no es colección oye y cuéntanos de la pieza que hiciste del COVID de los muertos del COVID que es interesantísima sí esta es una pieza en el en marzo del 2020 a mí me dio COVID bastante mal tengo asma y bueno sientes la fragilidad y sientes también esta idea de que la atmósfera no es neutral que nos quiere matar no solo con con el COVID sino también con los 418 partes por billón de dióxido de carbono que estamos respirando que nunca nadie ha respirado en la historia de la humanidad ¿no? entonces ante este momento de extinción global que vivimos y ocioso porque el estudio cerró porque no podíamos trabajar hicimos un memorial para el COVID porque uno de los graves problemas es que la gente no podía ir a los funerales se enfermaba tu familiar lo dejabas en el hospital y dos semanas después había fallecido no podías ir a un funeral y para mí y creo que para cualquier humano todos los ritos de duelo de funerales de recordatorios ¿no? son fundamentales para poder ser una civilización entonces la pieza se llama en español se llama Fuera del reloj si ustedes van la arena fuera del reloj la arena fuera del reloj pero si van a fueradelreloj.net ahí está la pieza y lo que sucede es se las enseño enséñanos porque aparte el primero que fue Manuel Felguérez ¿no? sí porque Felguérez fue amigo mío y él desgraciadamente falleció y yo lo envié a la pieza y falleció de COVID exacto o sea esta es la idea un momentito ahí va esperen bueno esta es la de los normalistas rápidamente esto es lo que hace esta y luego la del COVID un momentito es esta entonces tú mandas una una imagen y hay un sistema de un brazo robótico que va depositando arena de reloj para hacer la imagen de tu allegado y este es un proyecto que curó Cuauhtémoc que encargó Cuauhtémoc a la distancia porque el museo se cerró también por COVID y la idea es que a través de este sitio web tú tienes una retransmisión en vivo de cómo se está generando la obra este con esta arena mandas tu foto mandas la foto de tu allegado y automáticamente y automáticamente el sistema empieza a generarlo y luego una cosa y ahora ahora te lo enseño y entonces lo que sucede es que después de que termina se documenta la imagen y luego automáticamente se disuelve y se recupera toda la arena para reutilizarla en los siguientes retratos entonces para cada persona hay un sitio web con la dedicatoria con la imagen real y la virtual que se hizo más el video y hay un testimonio de participante y ahorita hasta la fecha tenemos unos 700 700 retratos sobre todo de México porque se presentó en la UNAM en el MOAC primero pero ahorita está en el Brooklyn Museum of Art en Nueva York y estamos empezando a recibir bastante tráfico de Estados Unidos que fue pues el país también con mayor incidencia la pieza obviamente es absurda y insuficiente para representar el duelo personal pero si nos ayuda a también tener un poco la magnitud del problema porque escuchamos estadísticas todos estamos hartos de COVID todos absolutamente pero los números son reales y hay que recordar pues que detrás de cada uno de estos están estas caras están estas historias y que en este caso pues son todos estos granos de arena que se recomponen para representar pues a cientos de personas entonces esto es si ustedes desgraciadamente tienen algún fallecido es en fuera del reloj punto net y este y ahí pueden ver este este monumento este memorial perdón anti monumento pues como como ven la obra de rafael es súper diversa él se autodefine como nerd ya vimos que es un sabio y que conoce de curioso y además con esta con estas ganas de que las piezas tengan un legado de que sean participativas de que tengan un impacto social un una una trascendencia y yo creo que lo logran muy bien y bueno nos encanta ser parte de esta historia en casa de México y Cuauhtémoc no sé si tú cómo sientes esta experiencia de de haber trabajado aquí y en tu historia de colaboraciones con Rafael Lozano bueno yo me parece que vale la pena decir que lo que van a ver es una investigación en el interior de experiencia del lenguaje o sea el hecho de que aunque la pieza en el exterior es una pieza que está interactuando con el contexto nunca la palabra contexto se haya usado de manera más técnica o sea hay un alrededor del texto que son el bombardeo de las noticias y las noticias sobre el bombardeo lo que lo que la obra va llevando más bien es algo que yo llamaría la la reflexión en largo plazo sobre la la tradición mezclada de el estructuralismo de el del arte combinatoria y de la de la literatura experimental o del experimento literario manipulable y van a ver que lo que lo que van a encontrar aquí son obras que están trabajando sobre la la tensión entre el mañana y el pasado que es una tensión si hubiéramos tenido como estábamos pensando que podría haber más tiempo que realmente usamos al hablar algo que queríamos sacar adelante es algo muy muy concreto que uno de los de los de los puntos donde aprendió Rafael a pensar fue su cercanía con Dick Higgins uno de los miembros de Fluxus y el hecho de que en esa dialéctica de los siglos como dice decía Higgins tengamos una relación tan cercana entre los poemas de patrones medievales y renacentistas y lo que ahora representa el patrón del texto en la en la cultura contemporánea pasando por lo que él veía como como poesía visual es un poco lo que está entregado en rebanadas digitales en la en la en la exhibición entonces entre pasado y futuro está el presente y vamos a verlo el presente nunca pasó solamente hay pasado y futuro bueno pues yo les quiero dar muchísimas gracias gracias a ustedes gracias por estar aquí y gracias porque de repente pensamos que este arte tan contemporáneo es menos humano de lo que realmente es tu obra nos acerca a a a sentimientos a alma hasta a a percibir a sentir y y muchas gracias costemos muchas gracias Rafa y felicidades a todo el equipo de cultura Diana Susana y a todo a Karen y a todos por lograrlo muchas gracias gracias los invitamos a tomar una copa abajo es de las pocas exposiciones que el artista nos ha permitido poder tener una copa en el espacio y una buena comida mexicana está en un piso abajo muchas gracias 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 Gracias.